Pues sabemos que un artista ha triunfado cuando solo necesita su nombre como carta de presentación. Y eso es lo que le pasa a nuestra Laura Gallego, que no daría yo, que Dios nos lo ha confesado. ¡Ale, ale, ale! Ay, que no daría yo por empezar de nuevo. A pasear, a pasear la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo esta niña. Ay, que ve esta niña que siempre llega tarde a casar. Y escuchar esa grita de mi madre. Ay, que ve esta niña que siempre llega tarde a casar. Y por la plaza. Ay, que ve esta niña. Ay, que no daría yo. Que no daría yo por empezar de nuevo. Para contar, para contar. Ay, que ve esta niña que siempre llega tarde a casar. Ay, que ve esta niña que siempre llega tarde a casar. Ay, y recibí ese brillo en su mirada y para luego alearme lentamente. Ay, que ve esta niña que siempre llega tarde a casar. Que no daría yo por escaparme a un cine de verano. Donde alguien me daba el primer beso. Y que ve esta niña que siempre llega tarde a casar. Y que no daría yo por esa tarde. Y que no daría yo por esa tarde. Y que no daría yo por esa tarde. Sentada junto a él. Sentada junto a él. Sentada junto a él. Y en ese parque. Mirando como se moría el sol. Y oyendo el suspiro del mar. 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 El desgraciado del mar. Del mar. ¡Ahhh! Esa es mía. De mi alma. En fin, que me gusta verte. Y a mí a ti. Y que me gusta sentirte. Yo tengo la suerte de verte siempre. Pero tú a mí menos. Yo a ti menos. Hay que ver lo que ha llovido desde Saja Catorda. Cascabelera. Hay que ver lo que ha llovido. ¿Cómo te has ido puliendo, Laura? Ha habido mucho trabajo detrás, ¿verdad? Ha habido mucho trabajo. Sobre todo yo creo que lo más importante también ha habido mucho rodaje. He ido recuperando la confianza, he ido recuperando la seguridad. Y todo esto sumado a un poquito de trabajo que hay que añadirle. Y esto de poquito, lo digo por decir algo, ¿no? Pero hay que currárselo mucho y hay que trabajar mucho. Y yo creo que con esto, que creo que le puede servir de consejo a ellos. Pues sí, eso justo le iba a decir que abran bien los oídos, las orejas bien levantadas para escuchar los consejos de Laura. Porque Laura, además, cuando estuvo en el programa a ella, le costó mucho conseguir el banquito de concursantes. Me costó, me costó. Yo recuerdo que fueron, creo que fueron, bueno, los cuatro o cinco castings, no me acuerdo ya, una barbaridad. Y además, Joana Jiménez fue la que te dio su voto de confianza. Claro, porque había que pasar los castings, luego había que el plaza aquí, el último casting, que era súper duro, porque además de no haber cantado nunca, te veía toda la gente, el público, todo. Lo que están ellos pasando esta misma noche. Entonces, además, yo no conseguí mi banquito como vosotros aquí, de la primera vez, ni nada de eso. Yo la primera fase no la pasé, quiere decir que me tuve que esperar una semana a ver si la gente me votaba para que yo entrara un poquito. Porque ella se quedó como estaban hoy los cuatro, ¿no? Que se tuvieron que enfrentar a ese reto con los teléfonos abiertos, esperando una semana entera. Porque el jurado no confiaba demasiado en que Laura pudiese cantar bien, porque era una jaca torda. Porque estaba desboca. Estaba desbocaíta. Y ahora mírala aquí como ganadora. Ahora piso un poquito más fuerte, no tan fuerte como me gustaría, pero piso un poquito más fuerte. Bueno, pues os tengo que contar, Álvaro supongo que estará en la sala de espera junto a Mike y a ti. Y a Álvaro, hable bien las orejas tú también, porque os tengo que decir algo a los dos. Ya sabéis que he estado toda la noche diciendo que a ver qué se me ocurría, pues ya se me ha ocurrido. Vais a tener que tomar una decisión muy importante esta noche, una decisión que tiene que ver con un aspirante. Es decir, vais a conceder la inmunidad al que más os guste esta noche. ¿No había bastante con lo de reto? No, estoy yo así. ¿Qué te parece? Está empezado fuerte. Te veo... Has entrado... Sí, sí, sí. Este año tengo yo ganas de sorprender. Así que además de enfrentaros al reto, vais a tener que tomar esa decisión. Vale. ¿Te da miedo? Mucho miedo. Sabía que me ibas a contestar esto. En fin, bueno, vamos a cambiar un poco de tema, recordando un poco cómo fue tu edición. Yo no sé si tú llevabas amuletos. Yo llevaba muchos amuletos, pero la mitad se me perdieron por el camino, como tengo tu cabeza. Después decía los santos por lo menos, pues mira, no se van nunca, qué lástima. Porque si por ti fuese... Porque si tuviera que llevar yo las champitas, las cosas... Bueno, yo te lo pregunto, porque los amuletos ya sabes que son todo un clásico en Se llama Copla, y si no, mira.